Hey, ¿qué tal? Yo soy por si feriando con... Melanie Vini. Vamos a reaccionar a... Esteban Gabriel, ¿qué tiene de malo? Uff, son... Ese con trabajo, uff. Uff. Qué rico suele ese instrumental, ¿eh? Gracias. Esta guitarra me gusta. Si alguien toca así, por favor, envíenos una guitarrita. Por favor. Qué buen guitarrita. Buenas, porque son varias. Nos vemos, Eduardo. Todo bien, Alde. Hola, borrachitos. Si me toco unos amigos, soy su invitado. Si pescamos, cotorreamos un buen rato. Me la paso del lado. Ay, canta bien Esteban, ¿eh? Agarra empujón. Me gusta. Buenas. 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 Qué bonito. ¡Híjole! Sí, tiene muy buena melodía la guitarra. Y la voz también cuando no. El que no se ha aceptado por gente a quien ni siquiera le hablo. Empiecen con sus rumores, hay que confirmarlos. Si es que sale un hocico me encargo de callarlo. A los perros que me ladran el paso de lado. A los que tiran mordidas les tengo su palo. En las buenas y las malas buenas suerte cargo. En las buenas unas buenas que tiene de malo. Qué buena, qué buena. Estuvo muy buena. Oye, estuvo bonita para qué. Me gustó mucho. Siento que le metió muy bien Esteban Gabriel. Que tiene de malo. Uf, duro. Ya me lo di a todos. Durísimo, durísimo. Así que, nada. Seguimos en vivo, gente. Donde.